qué hay detrás de regreso de mancuso por bernardo enado jaramillo el presidente petro trino para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a salvatore mancuso como gestor de paz y agregó el proceso de paz entre el gobierno uribe y los paramilitares aún no se sabe toda la verdad irónicos por decir lo menos resultan los motivos que expresa para efectuar ese nombramiento pues la realidad que hoy se vive en colombia deja ver que no hay proceso por concluir y que la tan pretendida paz cada vez es más esquiva porque la violencia la inseguridad la agudización de la criminalidad el aumento de conflictos de toda índole y el territorio nacional son fenómenos que ponen en evidencia la sin razón de sus manifestaciones lo único cierto es que el país se está perdiendo y si bien resulta cierto que aún no se sabe toda la verdad también lo es que ello obedece a la falta de voluntad de los actores ilegales que reciben los beneficios y ni siquiera satisfacen la exigencia de narrar la verdad por eso a estas alturas por ejemplo no conoce el país cuál fue el verdadero contexto de la macabra toma del palacio de justicia será que se está mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio situación que también resulta aplicable mancuso ya que a raíz del otro era proceso de paz con las autodefensas se promulgó la ley de justicia y paz cuyo componente más novedoso consistió en la búsqueda de la verdad la justicia y la reparación luego si este personaje concurrió ante la jurisdicción obvio resulta considerar que mínimo declaró la verdad por manera que si en esa oportunidad no actuó en ese sentido como creer que ahora si lo va a hacer por ventura será que en su reclusión recordó los hechos delictivos en que incurrió su organización viene bien la cita de edmund local el tiempo que pasa es la verdad que huye entonces puede vaticinarse que el regreso mancuso marca el comienzo de un macabro show con un libreto predeterminado es bastante extraño que de buenas a primeras se hayan disipado los temores que expresó el año pasado desde los eeuu insistía en que no podía regresar a colombia porque su vida correría peligro por lo que pedía ser deportado a italia cabe recordar que su extradición a los eeuu en compañía de otros comandantes que se encontraban en ralito antioquia tuvo lugar porque seguían delinquiendo y se aprestaban a jugarse el tribunal de justicia y paz lo condenó su prontuario es aterrador todo lo cual unido a su vinculación al narcotráfico inhabilita a salvatore mancuso para ser gestor de paz no obstante ya lo es por decisión de petro quien así lo designó mediante resolución 244 de agosto 14 de 2023 y nos quiere hacer creer que no midió la magnitud de la ofensa que hace a los colombianos con semejante nombramiento en realidad todo hace pensar que se trata de una agenda oculta en la que será importante el desempeño de este avesado criminal máxime que en la resolución no se concreta la labor que ejercerá como gestor de paz ni los grupos ilegales con los cuales interactuará además la jeff sorprendentemente aceptó de manera seccional del sometimiento de mancuso sólo que para hacerlo lo tuvo como un sujeto incorporado a la fuerza pública y así lo registró en la resolución 3804 del 17 de noviembre de 2023 situación contraria el despacho negativo de más de 1.700 solicitudes de ex paramilitares los rechazos más recientes fueron el de juan guillermo monsalve en diciembre de 2018 el rodrigo octobar cupo conocido como jorge 40 en mayo de 2023 álvaro garcía romero conocido como el gordo garcía en marzo de 2022 y sor teresa gómez cuñada de los hermanos carlos fidel y vicente castanio gil en junio de 2023 contradictoria la actuación de la jet más aún cuando lo admitió bajo condiciones y por un tiempo determinado al parecer no se tuvieron en cuenta los reparos de la magistrada de justicia y paz alexandra valencia a quien desde el exterior mancuso le dirigió varios ataques los que justicia y paz consideró intimidantes en esta ocasión para cualquier observador desprevenido quedó plasmada la teoría de la bisagra esto constituye un verdadero agravio a la justicia pues mancuso ya se había acogido y sometido a justicia y paz esto significa lógicamente que mancuso ya no podía ingresar a ninguna otra jurisdicción no obstante esas limitaciones y después de un amplísimo análisis que pareciera se escribe así para que la gente se agobie y no la lea la jeff para aceptarlo creó y sustentó la figura del rol bisagra que consiste en que el papel del paramilitar como bisagra o punto de contacto indica que no sólo colaboró ocasionalmente con la fuerza pública sino que desempeñó un papel crucial en la coordinación y comunicación entre la organización ilegal y el cuerpo estatal para integrar efectivamente el grupo armado en actividades ilegales al servicio del estado espectacular y novedoso este invento para abrirle de par en par la puerta de acceso cuando éste le habría sido negado en considerables oportunidades tal vez esa decisión forma parte del armazón que se viene construyendo con objetivos ocultos eso sí el gobierno y sus públicos desean que mancuso declare cuanto antes la realidad es que ya lo ha hecho tanto en colombia como en el exterior durante reciente diligencia cuestionada y aún invalidada por justicia y paz declaró ante la jeff en los eeuu por espacio de tres días no respaldó probatoriamente sus afirmaciones por lo que le dieron diez días para que a llegar a las pruebas pertinentes que se sepa nunca lo hizo el compromiso de mancuso no es completo sino con la justicia y la verdad no con una agenda soterrada que seguramente la ejecutará en buena parte por motivos electorales y no propiamente por razones humanitarias poco se le verá en la jeff o atendido sus procesos penales vigentes ayer pese a ser irrespetuoso mancuso interrumpiendo en dos ocasiones a la juez de ejecución de penas de justicia y paz se apreció que pese a las que parecieran ser orquestadas intervenciones de algunos apoderados de víctimas en búsqueda de la libertad del postulado la intervención juiciosa y bien sustentada del ministerio público los dejó sin argumentos y enfatizó que procesos de desarme no requieren de la autorización de movilidad del juzgado de penas excelente intervención digna de escucharse se levantó la sesión para reanudarse el 4 de marzo cuando se decidirá lo que en derecho corresponda cuánta diferencia entre el proceder de justicia y paz y las actuaciones de la jeff el 6 de marzo todos a la marcha